Eso es relajarte, pueden ser recuerdos, no te preocupes. Papá. Tengo miedo, papá. ¿Por qué tenés miedo, mi amor? Oscar. Oscar nos quiere hacer daño. No, no, no va a hacer nada. Sí, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Vos nos tenés que salvar. Tranquilo, Agres, tranquilo. ¿Estás bien? Tranquilo, estoy acá. Tranquilo.